Tenemos aquí ya con nosotros a una comisión desde el municipio de Las Guaranas. Ya es conocida Daniela tanto por llamadas como presencial. Ella vino con refuerzo. Daniela Rivera vino con Antonio Rodríguez y una comitiva que está ahí sentada en el set, o en el canal, y con ella vamos a conversar, convocan a huelga por 48 horas en Las Guaranas. Dos días. Por reivindicaciones no cumplidas y prometidas a Daniela, porque recuerdo que una vez vino Daniela. Sí, ellos están haciendo, están... Sí, que estuvo el director del INDRI, de INAPA, de INAPA. Y el amigo de ella, Julio Lizardo. Sí, sí, sí. Buenos días, Daniela y Antonio Rodríguez. Buenos días, un placer tenerlo aquí. Sí, buenos días a ustedes y a los televidentes. Sí, nosotros, ya para mí eso es como normal venir aquí. Sí. Esta vez venimos a convocar una huelga por dos días, 30 y 31 de este mes. Promesas incumplidas. Ustedes saben que aquí mismo vinimos a anunciar un piquete en Obras Públicas Santo Domingo. Bueno, hicimos ese piquete el día 20 del mes de abril. Llevamos casi 50 personas. Nos recibió un viceministro. Él al principio comenzó hablando de licitación y de todas esas cosas. Y que si yo no entendía que esa es una ley, comenzó. Yo le dejé que hablara. Y le dije, pero usted debió haber escuchado lo que nosotros íbamos a decirle primero. por qué nosotros somos lo que nos interesa, explicar la situación. Dijo, está bien, hablen ahora. Yo le dije, ¿cómo vamos? Yo conozco la ley, le dije. Pero desde el día 2 de noviembre del 2021, vipera de una huelga que nosotros íbamos a hacer. Y nos reunimos con las autoridades. Entonces, acordamos que en enero de 2022, iban a comenzar a trabajar en lo que es la carretera desde la entrada de Huiza hasta el puente de Camú, la carretera a las Guaranas, la Enea, el asfaltado de todas las calles. Quedamos de acuerdo en eso. Y entonces, en ese tiempo no han podido licitar, le dije. Yo me agrié. Los muchachos dijeron, yo creo que usted iba a poner mala. Claro, porque creen como que uno es ignorante. Y después de eso, entonces dijo, usted me va a excusar. Excúseme, Daniela. Excúseme. Yo no sabía cuál era la situación. Entonces, graben esto. Primero. Sí. De entrada, vamos a decir que medio los maltrató sin escuchar cuál era. Exacto. Sin escuchar. Después que yo le dije todo, la situación. Entonces, pidió. Entró en razón. Entró en razón, pidió excusa. Y nos dijo, graben esto. Yo creo que no lo mandé grabar. Tenemos unos videos, a ver, pero no. Mira estas imágenes. Esta es la realidad de las guardas. Esa es la, me imagino que es la que comunica Lenea. Sí, es la Mercedes. Por el tema del arroz que veo y que es, en fin, es una recta. Tenemos otro videito, muchachos, donde hay varios, muchos. Entonces, Daniela, te acompañan aquí Antonio Rodríguez. Sí. Y una comitiva que quiero que nos la presente. Sí. Antonio Rodríguez es dirigente del sindicato de choferes. Sí. San Francisco, Las Guardas, Cotuí. Excelente. Es decir, que hay una unión entre instituciones sociales que están de acuerdo con la huelga y que vienen hoy a poner su posición aquí. Sí. Díganos, entonces, partiendo de la posición suya como dirigente choferil y presidente del sindicato, ¿cuál es la posición respecto a esta propuesta de la Junta de Vecinos de la Unión de Junta? ¿Verdad ya, Daniela? Sí, sí, de la Unión de Junta. Correcto. Pues, de nuevo, buenos días. Buenos días. Y gracias por facilitarnos este espacio para nosotros como representantes de transporte de nuestra empresa. Se llama, es, tenemos un nombre ahí medio raro de pronunciar, pero sí. Anteras y Chosco, ahora es Transahuaco. Transahuaco. Está bien. Yo soy secretario de organización de nuestra empresa, de San Francisco, Juana, Angelina Cotuí, La Mata. Muy bien. Donde es preocupado, preocupado por la situación de nuestra carretera, como dice la compañera Daniela, desde Guiza hasta donde está la fábrica de blot, que hay una fábrica de blot ahí, que hay demasiado de nivel de hundimiento. Los vehículos pesados, para poder transitar bien, para no tener quizás hasta Borges, cuando llevan volumen alto de paja de arroz y del mismo arroz, tienen que coger el mismo centro de la carretera. Lo que puede provocar. Tenemos que irnos a la orilla para evitar ser compactados de frente con los camiones. Por ahí transitan demasiados camiones pesados. Saben que todos esos materiales de Yuna y de esa zona, a San Francisco y de todas esas minas que hay para allá, transitan por nuestro municipio. También, Daniela decía, el ministro Herrera, el viceministro Herrera, cuando fuimos a Obras Públicas, se convirtió a iniciar los trabajos el día 15 en nuestro municipio. Con Santiago. Afaltado de la calle Adelcente y ver lo más que se podía hacer por la calle principal. También afaltándola. Eso ha quedado en vano. Entonces, ustedes vienen hoy a respaldar y a decirle a la comunidad de las Guaranas y de toda la región que están de acuerdo con el paro de 48 horas. Más que respaldar el apoyo, pedirle a nuestro municipio que apoye porque no es solamente de nosotros los que salimos a hacer la diligencia para que nuestra Guarana brille como un municipio que merece, porque es un municipio productor de los municipios de nuestra provincia de Duarte, uno de los más productores de nuestra Guarana. Y le voy a decir la siguiente, lamentablemente nuestro municipio está abandonado. Muy feo. Uno por la alcaldía que ahí no hay nada que buscar porque no gestionan. Y ese hospital da pena. Oye, el presupuesto participativo de la Guarana no se ha invertido ni un 5%, que creo que debe ser un 40%. Más o menos. Lo que se refiere al ayuntamiento, ese va a ser harina de otros costales. O sea, que no significa que nosotros ahora porque estamos llamando a huelga por la situación de las carreteras. Que serían obras públicas. Obras públicas. Pero lo próximo, y muy próximo, va a ser lo del ayuntamiento. Bueno, está incluido porque se va a paralizar el municipio. Usted va a referir algo para finalizar porque quiero pasar con quienes les acompañan para iniciar con Santiago. Decía que más que apoyar a nosotros como organización, les pedimos a los comerciantes, a todos los sectores religiosos, que apoyemos nuestra huelga los días 30 y 31, que es martes y miércoles. Nuestro sindicato se va para las 24 horas, perdón, las 48 horas. Pero nos gustaría, porque somos padres de familia, de que si en 24 horas se puede resolver el problema, evitaríamos... Es decir, que ustedes dejan abierto desde hoy cualquier entendimiento con la autoridad. No ponemos a la disposición del diálogo. Pero con equipo, trabajando en nuestro municipio, de lo contrario, la huelga va. Vamos a pasar con parte de las personas que le acompañan, tanto a Daniela como al señor representante de... ¿Cómo es el nombre? De los choferes. Transahuaco. Transahuaco. Vamos a Santiago a escucharles si representa alguna organización o si es parte de la comunidad de la Junta de Vecinos sobre esta realidad que están viviendo estos municipios. Primeramente, buenos días y darle la gracia por la oportunidad que nos han dado de llegar hasta este medio. No soy dirigente, simplemente soy un miembro de la Guardia. Y quiero hacerle un llamado a las autoridades que resuelvan este problema de la Guardia, o la Guardia se está desbaratando o está desbaratada. Y yo sé que si las autoridades hacen caso, esta huelga no tiene para qué hacer. Espero que ellos resuelvan este problema lo más pronto posible. Muchas gracias. Bueno, ahí está el pedido que hace... El otro caballero que le está a su lado, usted, mi don. Usted que tiene el micrófono. Sí, es de Presidente de la Junta de Vecinos. Presidente de la Junta de Vecinos. De la Berman. Vamos a escucharle. Saludo. ¿Cómo está usted? Bien, buenos días. Gracias por recibirnos en este canal. Vengo, soy Presidente de la Junta de Vecinos de la Mercedes, del sector de la Mercedes, de las Guaranas, y venimos aquí porque por incumplimiento de las autoridades, vamos a tener que lanzar a una huelga que no queríamos, nunca hemos querido lanzar una huelga. Hemos hecho marcha, hemos hecho piquetes, hemos hecho concentraciones, hemos hecho de todo para que las autoridades vayan en nuestro auxilio. Nuestra calle, la Mercedes, está destruida en un plan de emergencia y las autoridades no hacen caso. Hemos ido a obras públicas, a Santo Domingo hicimos un piquete, hemos hecho piquetes en el ayuntamiento, hemos hecho de todo y no nos han querido atender. Pero ya ellos son responsables, las autoridades son responsables de lo que sucede en la Guaranas, porque en la Guaranas en realidad no hay autoridades. Y también quiero hacerle un llamado a la señora gobernadora de aquí de San Francisco Macorí, que muchas veces hemos visitado la gobernación, donde quedó un jueves de recibirnos a la Junta de Vecinos y ni por ahí apareció. Le estamos haciendo un llamado para que ella intervenga en estos problemas, porque nosotros no queremos problemas, nosotros ni queremos diálogo, ni queremos nada, nosotros queremos aparatos trabajando en las Guaranas. Mi don, dice Daniela que la gobernadora no visita las Guaranas, ¿es cierto esto? No, señora. ¿La representante del gobierno no visita las comunidades aledañas? Tampoco. Allá no va nadie, porque la Guaranas, ellos la tienen como lo que no se usa. Y es uno de los municipios más productivos que hay a nivel de Icibao, y ellos nomás quieren los beneficios que hay, tanto el ayuntamiento como presidente del partido. Esa gente no hace nada. ¿Y el senador? ¿Ustedes no han hecho contacto con el senador? Con el senador, nosotros, no sé si Daniela ha tenido contacto, nosotros no hemos tenido contacto con el senador. Bueno, Franklin Romero, tendremos que darle un toquecito para ver si atiende, ayuda a atender esta situación. ¿Y los diputados, Daniela? Ay, Dios mío. Ah, pero allá, ¿de aquel lado está José Luis Rodríguez? ¿Quién es el otro? Ah, Lupe Núñez. Lupe Núñez, Lupe. Ninguno. ¿Ustedes no han hablado con el diputado Rodríguez, con Lupe Núñez? No, no. ¿Y ellos no han ido? Ellos van, bueno, en Navidad, llevaban unas tarjetitas. Ahora la madre va y llevan unos cuantos regalos. Ahora no va. ¿Y la alcaldía? Ay, Dios mío. No, Daniela dijo que eso es algo aparte, que primero van, porque son tantos los problemas, que primero hay que resolver. Vamos a poner los videos, no sé si el don. ¿Usted quiere referirlo, caballero? Yo quiero decir algo a favor del senador. Ah, bien. Usted sabe que es un problema que nosotros hace tiempo, hace más de 25 años, queremos que saquen el cuartel a la calle principal. Y él, entonces, hay una familia que parece que tiene algún compromiso con ellos. Y me llama, me llamó, Daniela, ¿por qué ustedes no quieren ese cuartel en la calle principal? Ahí donde estaba, que lo quieren que es la calle principal. Yo le expliqué, porque eso es para todo, y que es para la comunidad, porque todos pagamos impuestos. Entonces, él me dice, no, porque usted sabe que ahí donde está, digo, usted sabe que eso es una cueva y que ahí no puede estar ese cuartel. Y le digo yo, y los demás, y los problemas de la comunidad. Ah, yo vuelvo a llamar. Vamos a escuchar, Daniela, a don Rafael. Y nada más. Eso fue lo único que usted puede decir en favor de Franklin. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Yo soy chofer. Muy bien. Él es chofer también. Y soy productor de arroz. Muy bien. En La Guarana pasa la situación que nada más no es la carretera. Yo soy productor de arroz y nosotros no podemos sacar el arroz casi mente, porque cada rato se nos voltea un camión. Bueno, los caminos productivos son una función social importante, porque sin eso, ¿cómo llega a la mesa de la gente? Olmedo Cava fue y se reunió con nosotros en tiempo pasado, que iban a arreglar los caminos, entonces fueron. Y ahora fueron una comisión y dicen que nosotros tenemos que reunirles para gasoil, para pagar la mina. No, no, no. Y darle comida a los camiones, a los choferes. ¿Pero quién fue que fue? ¿Eh? Y le dijo esa recomendación. Yo le voy a decir. La comisión que fue de arreglar los caminos. ¿Pero de quién? No han hecho nada. ¿De agricultura, obra pública, dónde? Obra pública. Entonces usted no ha hablado con agricultura para ese tema. Yo le voy a explicar esa situación. Ah, era el INDRI. Cuando nosotros fuimos. El INDRI, sí. Escúchame, Daniela. Ajá. Vamos a organizarlo. Sí. Yo le voy a explicar algo sobre eso. No, no, hay que ir a enfocarlo hacia las direcciones que deben ir. Ajá. Los caminos productivos son nodales o fundamentales para la producción agrícola. Y que pueda sacar el campesino sus frutos a la ciudad o llevarlo a donde vaya a venderlo. Y sé que los caminos productivos y está dentro de los trabajos de agricultura, de agricultura, la de trabajar esas áreas. Ustedes no han ido a agricultura. Eduardo, ¿eh? No, antes de que el don responda, tengo a la gobernadora aquí en la llamada. Yo quiero preguntar. Vamos a ver, mire. Tenemos a la gobernadora Xiomara en el teléfono, Daniela. Le decía que ustedes se sienten molestos e incómodos por toda la situación de las Guáranas y que la gobernadora nunca ha ido por las Guáranas. Buenos días, gobernadora. Adelante. Buenos días, Daniela. Hola, en altavoz. Sí, está en altavoz. ¿Qué te viene? Que ella... Que no dé el retorno. No, eres tú que debe... Todo lo que yo he gestionado sobre la Guáranas y que casualmente esta semana me hicieron los barrios para el apartado. Repita, que casualmente esta semana... Sí, estoy en la mayoría de los barrios están listos para hacer un gol que ya han hecho. Y los guerreros necesitan... Ella no hace nadie, está a ver, a veces... La lucha que yo he tenido para tratar de resolver el problema de la fauna. En esta semana que yo he... No es de la... Se está trabajando... Debe de moverse un poquito, gobernadora, porque aparentemente no hay mucha señal donde usted está. Ella lo que nos dice es que ya están esperando el listado de INAPA para el asfaltado, de ya donde INAPA terminó los trabajos. Dígale que ya ese levantamiento de INAPA... Sí, yo lo sé. Yo estaba... Eso fue anteriormente, en el que INAPA, a lo que me hizo, en la reunión que yo tuve en el salado. Y se dejaron un trozo para asaltar. Ya él me entregó lo que está esperando para asfaltar y ya no me pago para que entre a diferentes barrios de INAPA. Perdón, repita, ¿qué es lo que están esperando para asfaltar? Que ya la liberación de INAPA llegó, que eso era lo que tenía parado, el asfaltado de INAPA. Pero que ya antes de ayer me entregaron, el viernes, me entregaron la liberación de varios barrios. Y que ya desde que INAPA, desde que llegue obra pública, vamos a iniciar con el asfaltado. ¿Qué es lo que yo le contesto? Está bien, vamos. Muchas gracias, gobernadora. No sé si tiene algo que apuntar. A la orden siempre. Una preguntita. Gracias, doña Daniel. Francis, tiene una preguntita, gobernadora. Sí. Al plantearse que hay huelga o ellos están proponiendo una huelga para los días 30-31, ¿usted tenía conocimiento? No, no tenía conocimiento, porque doña Daniel siempre se comunica conmigo, hemos tenido muy buena comunicación. No estoy faltando de eso. Pero si es por asfaltado, no creo que hay necesidad de que lo hagan, porque ya INAPA liberó todos los sectores que están para asfaltar. ¿Cuáles sectores? ¿Usted los recuerda o no ha visto el listado? Bueno, ahora no estoy en la oficina, sí, ya la española, que puede pasar por allá para que vean cuáles están liberados. ¿Y la comisión puede pasar por la gobernación ahora en la mañana? Yo no estoy ahí. Ya. Bueno. Bueno, a la gobernadora que anote que tiene en el municipio de La Guaraná, el 30-31, huelga con el paro completo de actividades, porque está aquí el sindicato de choferiles, y los comerciantes le están dando. Los comerciantes van a apoyar, gobernadora, 30-31, huelga en las guaranas, pues, gestionen esa parte para ver a qué punto pueden llegar. Lo que yo tengo que decir es que a los convocados, que nos estamos trabajando y que a la liberación está. Que si eso no se puede, habíamos dicho que ya está liberado. Y hoy día de los cinco años están listos. Muy bien, muchas gracias. Yo le voy a contestar. Muchas gracias, gobernadora. Usted entendió el mensaje, se escuchó. Bueno, en cuanto al levantamiento de las calles para el asfaltado de Inapa, yo estuve con ellos en el levantamiento. Pero nosotros sí, no estamos pidiendo el asfaltado, estamos pidiendo el asfaltado de las calles, pero lo que más nos preocupa es la carretera. Desde la entrada de Guisa, ahí no hay problema de Inapa, se lo dijimos allá cuando fuimos. La carretera, las guaranas, la INEA tampoco tiene problema de tubería, o sea que eso se puede trabajar y eso es lo que básicamente estamos pidiendo aquí. Entonces, a partir de esta llamada. Entonces, en la calle también, las que están listas para ser asfaltadas también. Pero el hecho de que nosotros hemos hablado muchísimo y ellos se comprometieron cuando fuimos allá, el día 20 de abril, se comprometieron en que iban a venir el día 15 y no vinieron. A empezar los trabajos, a coordinar con nosotros los trabajos, inclusive, como le hablamos de que los problemas de los caminos vecinales, ellos dijeron, eso también nos corresponde a nosotros. Ese mismo día vamos a llevar los equipos para empezar allá acondicionando los caminos vecinales. Entonces, la cuestión es, nosotros... Ni una ni otra institución hace las cosas. Entonces, lo que vamos a esperar es que antes del día 30 y 31 vayan con los equipos a trabajar. Ya han hecho demasiado levantamiento. El mismo día que la víspera de... Que íbamos a hacer la huelga, los días 3 y 4 de noviembre de 2021, ese mismo día salí con la ingeniera a hacer el levantamiento de la carretera a las guaranas, la INEA, y la de la entrada de Huiza hasta el puente de Camus. También, después, ahora en estos días, se hizo el levantamiento de las calles que están liberadas. O sea, que tienen tubería. Entonces, la realidad es esta, de no haber equipos en las guaranas y en los lugares donde se necesiten antes de la fecha del 30, el llamado a huelga por 48 horas va. No queremos llamar y que conversatorio. Hemos hablado demasiado, conversado demasiado ya con las autoridades. Y nos prometen, nos prometen y nos cumplen. Para cerrar... Yo quiero hacer un llamado a las autoridades. Que es muy bueno ir a buscar el voto a la guarana. Todos los partidos, muy buenos ir a buscar el voto. Pero el senador ha ido muy pocas veces a la guarana, él me conoce a mí bien. Yo le pido al senador, que el conjunto de los diputados y la gobernadora, que eviten esa huelga. Repita eso. ¿Usted le dice al gobernador? Le hago un llamado. ¿A quién? Al senador. Franklin Romero. A los diputados y a la gobernadora. Que se empantalonen y vayan a dar resultado a las guaranas. Porque de lo contrario, esa huelga no le evita a nadie. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues agradecer enormemente a este equipo de gente valerosa de la comunidad de las guaranas y zonas aledañas. Que se preocupan por su comunidad. Y algo muy valioso que decía el caballero. Pero no solo es el tema de que ustedes son sector transporte, sino es que las guaranas necesitan mejorar. Está abandonado. Está fea. Las guaranas están feas. Antes de terminar, distinguidos municipios de las guaranas. ¿Cuál es la posición de los comerciantes de allá? Yo siempre quiero preguntar a los comerciantes, porque a veces cuando hacen llamada a huelga, los comerciantes no están de acuerdo. ¿Qué dicen los comerciantes de las guaranas? Nosotros formamos, porque en las guaranas no había asociación de comerciantes. ¿Ustedes son comerciantes? No, 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 que como junta de vecinos preocupado de que allá no hay asociación de comerciantes. Allá hay comerciantes, los almanzar, pero ellos son, él es presidente a nivel provincial. Pero en sí, en sí, en las guaranas no había asociación de comerciantes. ¿Y ustedes la formaron? Formamos una, sí, formamos una asociación de comerciantes. Como asociación ayudaron a que se formen instituciones, está muy bien. No había, entonces había que formar una. ¿Asociacionismo? ¿Y cuál es la posición de esa asociación de comerciantes? Ya esta tarde nosotros vamos a invitar a algunos de los comerciantes para que nos acompañen en una reunión que tenemos. Inclusive nos van a visitar los muchachos del Falco. A una reunión que tenemos a las cinco en mi casa. Y no vamos a invitar los comerciantes algunos, a la directiva. Porque lo que pasó es que el presidente que elegimos no convoca a las reuniones. Entonces doña Perla, que fue la que fue juramento, el provisional, nos dijo que formáramos de nuevo. Otra directiva, pero mientras tanto nos vamos a auxiliar de la que está. Muy bien, muy bien. Es sacando de abajo, pero muy bien. Felicitarles por siempre estar buscando lograr los mejores intereses para su comunidad. Definitivamente la comunidad de las Guaranas necesita que le metan la mano, señores. Eso parece lugar inóspito. Pero yo sé que ahora los almanza nos van a apoyar. Ahí está el llamado a huelga. Bueno, gracias Daniela, Antonio Rodríguez y a la comitiva que nos acompañó en esta mañana. Ahí están planteadas las autoridades de la provincia, la gobernación, senadores y diputados. Y yo le agrego, agricultura para los caminos productivos de las Guaranas. Es el llamado. 30 y 31 de este mes, de mayo, huelga en las Guaranas. Esperamos que se pueda evitar porque ya estén trabajando como ha anunciado la gobernadora. Y sé que el senador Franklin Romero no será indiferente a esto. Vamos entonces, señores, a la pausa. Y agradecemos también a ustedes que siempre tienen la puerta abierta para nosotros. Este programa del pueblo. Este programa del pueblo. Y hasta todo el mundo atento a que habrá un paro en las Guaranas si no se trabaja, si no se le cumple con las promesas de campaña, de políticas públicas en las Guaranas. ¡Gracias!